Música Cosas que me cagan de mis amigos cuando jugamos Minecraft Cuando uno hace un mundo en supervivencia con sus amigos Es precisamente eso, un mundo en supervivencia No que a veces sea en creativo, a veces en survival A veces en pacifico, a veces en difícil Ponlo de noche, ponlo de día Que la chingada con usted Como por ejemplo en creativo ¿Por qué quieres que lo ponga en creativo si es un mundo en supervivencia? Es que quiero construir mi casa Ah, sí, cierto, como en supervivencia no se pueden poner bloques, ¿verdad pende? No, es que en el creativo hay una cosa que yo ocupo ¿Qué? Volar No Puedo creer Que de volar no tengo el poder Poder Ni los cielos cruzar Una de volar Y volar Lo de cambiar la dificultad lo entiendo un poco en realidad Porque a veces spawnean muchos mobs O la comida se acaba muy rápido y es muy castrante Pero wey, déjame jugar O sea, no es por nada Pero a mí no me gusta estar en el menú cambiando la dificultad Solo porque ustedes no se pueden poner pinches de acuerdo en qué dificultad quieren estar ¡Nama! Ah, no, yo lo quiero fácil Porque me muero No, 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 no A ver, lo vamos a poner en difícil como los pros que somos Y también papi Edgar No, 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 no Es mejor, es mejor que esté normal A ver, vamos a ver ¿Que está mejor que lo pongamos en extremo? ¿Estáis tontos, Toquero? ¿Qué más bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos todos a la mierda Es que, claro, es que la mierda Vamos todos a la mierda Sí, sí, por favor Ya, todos quietos Yo sé que estamos en un momento crítico para nuestra amistad Todos tenemos puntos de vista diferentes y queremos tener la razón Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que Jacobo sobreviva Ya van como cinco veces que papi Edgar intenta matarlo Y ya estoy hasta la vez Así que yo tengo tres propuestas Uno, hay que matar a papi Edgar ¿Qué? Dos, sacarlo Tres, volverlo a matar Y seis, ponle pacífico Y listo, problema solucionado ¿Todos de acuerdo? No Bueno, me vale ver Man, ponle pacífico No Chinga tu co... Y cambiarlo de día o de noche Vato, es parte del juego Arruinas bastante el gameplay pidiendo eso Y todavía el otro pendejo que le hace caso y lo pone de día o de noche No ch...